Hola a todos, aquí estamos, tenemos a las 3.19 de la tarde y aquí viene en la 14, creo, porque se escucha el reto de la 2092. Bueno, pues aquí viene. Sí, es ese, es la 2092. Ahí nomás, se ve que viene muy largo, al parecer, no sé si venga también con la 27 porque ahorita lo hubiera tenido ahí por Bonifacio, posiblemente iban con la 27 al final. ¡Aquí viene! Sí, es ese. ¡Aquí viene! ¡Suscríbete! 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 Disculpen por el corte, me llamaron. Una tolva de Zeper Rail. Pongones No, no pasa nada A tolvas Unos tolvas dupe Ah, creo que sí viene el 27 aquí también Porque para estas tolvas dupe A no ser que a lo mejor me equivoque A lo mejor sí, porque nunca le veo Estas tolvas al A la 14, casi nunca Tal vez sí vengan Fusionados Uno de norte muestra CNW Ahí se va la 14 para el empalme Ya va de regreso ¿Cuánto tardó en volver? Uy, como unas 3 horas Para mí que también debes venir el 23 por aquí Porque sí se paró la 14 Estaba funcionando O disminuyendo más bien CNW Ajá Union Pacific Yo creo que al menos se acaba Ah, sí, trae a la 27 también Trae los Centenbrams Estaba nueva Sí, trae a la 27 también Trae los Centenbrams Ah, no es cierto ¿Dónde está? Ah, no No, no trae la 27 Qué raro Sí trae FT Pero, trae flete de la 27 esto Ah, caray Un momento Ah Ahí vienen las máquinas de la 27 Míralo Sí, ahí vienen las máquinas de la 27 Pues, qué onda con esto Y son, no, son, no te regueras Y ahí se va el 14 Con flete de la 27 Y ahí viene otro Ah, caray Pero, ¿por qué se habrán separado? ¿Se irán a meter a la antigua? El 27 ahorita se fue muy Digo, el 14 se fue muy a espacio Está raro, pero aquí viene Sí, son locomotores solos No, pues, está raro esto A ver, y aquí viene No sé ni para acá, ¿no? Igual detrás del 14 Ah Ah Ah, no, la rotería está ahí abajo, ¿no? A ver Ah Ah Se están parando Ah Se van a meter entonces para acá Sí, ya se pararon Y el garroteo ya se bajó Bueno, pero se va a bajar Ah, con razón Van a hacer el cambio Ah Con razón No venía con la 14 Pero sí tenía su flete Unas Muchas tolvas de 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 Del tren eran Eran de la 27 Al igual que esos furgones Y esos Entenbrams Y ya me extrañaba Porque se había parado mucho Ahí son el cambio Y de aquí vienen Ahí quito el son Ahí vienen ya Si se van a meter a la antigua Ahí va Y ahí se van Ah, cara Y se metieron a la antigua Realmente van a hacer la extra No, pues ahí se van Y ahí se van Y ahí se van para la antigua Ahí se siente temor de la vida Bueno, pues vamos a esperar Que vengan más trenes Si es que vienen más trenes Bueno, pues aquí en Matamoros A las 4.15 de la tarde Aquí viene Ay, no No canses de correr Ahí viene saliendo Un AC4.000 Al parecer de líder Ahora es que aparece Un AC44 Ahí viene Al parecer van a hacer el cambio Sí, lo van a hacer No, pues uno que arranca Bueno, pues aquí viene el Matamoros ¿Vean haciendo las regalas? Ahí viene Ahí se va Una 45-46 de líder Que aparece AC4.000 Pero tiene cabina de AC44 A ver Que me aumenta un poco el brillo No, está bien Ahí viene Balastreras, góndolas Tanques Así, lo van a hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.